Mi felicidad, mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad ¿Cómo puedo temerte? ¿Cómo puedo adorarte? Tú eres mi felicidad, mamá ¡Qué buena fiesta! Me invitaron a una fiesta a la mejor de la ciudad Servían una bebida y comida de verdad Una tesona privada y una buena vivienda Alguien te lo invitaba Y el güey aquí te arreglaba La alegría le cortaba Solo faltaba la orquesta Recuerda enseñar a los bailadores Que los que estaban a tocar Y aquí lo va a poner a mostrar Baila de mantequilla Yo los pongo a bailar Yo los pongo a gozar El dictamiento vigente Si me provoca tocar Yo los pongo a bailar Yo los pongo a gozar A prepararse, bailadores Vamos movimientos a bailar Yo los pongo a bailar Yo los pongo a gozar El sabor que traigo Tu Dios que está A mí para disfrutar Yo los pongo a bailar Trabajo, mi hija, mi hija Rico, mi hija, mi hija ¿Y qué es el disco? Yo los pongo a bailar Yo los pongo a gozar Esta carta siempre baila El amor Gracias por ver el video.